Hola mi querido Friki, vamos a hablar de una película bastante polémica que presenta algunos hechos reales, otros ficcionados y otros que mejor dejémoslo ahí. ¿Querés saber más? Después de la intro te cuento. Ok, vamos a hablar un poco de la película Los Dos Papas, basada en el hecho de la renuncia de Benedicto XVI y el ascenso de Francisco. Debemos remontarnos un poco en la historia y te voy a contar un poco de esta historia antes de hablar de la película. En el año 2005 muere el Papa Juan Pablo II y al realizarse el cónclave, uno de los cardenales más votados en ese momento fue Jorge Mario Bergoglio, el actual Papa. Pero, pero, y aquí viene el primer pero de esta gran conspiración que fue el ascenso de Ratzinger al papado. Por lo tanto, en el testamento del otro Papa, de Juan Pablo II, se establecía que su sucesor debía ser Joseph Ratzinger, que era uno de los más cercanos a Juan Pablo II. Por lo tanto, en cumplimiento de la voluntad del Papa anterior, más los pactos que se habían hecho durante el pre-cónclave, que es cuando se elige al verdadero Papa, no durante el cónclave, que es el momento en el que se plasman los pactos que se hacen antes del cónclave, y después, Joseph Ratzinger sale elegido al Papa. Bergoglio y la compañía de Jesús aceptan este veredicto y como guardianes de la catolicidad se someten a la voluntad de este Papa. Y así van transcurriendo los años hasta que en el año 2012, 2011, 2012, por ahí, no me acuerdo muy bien, pero aquí la película sí. Se da lo que se llama el Vaticano Lix, que son todas las cartas privadas que filtra el ballet del Papa. Y finalmente, Benedicto XVI renuncia. Atrás de todo esto, siempre hubo manejos un poco escúreos desde distintos sectores de la curia, ya sea de los cercanos a Tarcicio Bertón, que era el secretario de Estado del Papa, o desde sectores un poco más conservadores o más reaccionarios hacia el Papa, que tenían simpatía con Jorge Mario Bergoglio, del que él no participaba de estas conspiraciones, pero sí, pero sí, tenía cierta intuencia. Finalmente, en el 2013, renuncia Ratzinger, se vuelve a ser un conclave, y esta vez desde la Compañía de Jesús y el famoso Papa Negro, es decir, el general de los jesuitas, se establece que el próximo Papa debía ser un Papa jesuita, y el elegido era el argentino, Jorge Mario Bergoglio, para llevar adelante una serie de reformas en la Iglesia, que se venían pidiendo hace muchísimo tiempo. Y es por eso que desde 2013 hasta la actualidad, tenemos al Papa argentino, el único Papa que hasta ahora no visitó su tierra, siempre con una escuta, pero tiene mucha injerencia dentro de la política argentina, sin haber pisado nunca suelo argentino desde que se fue, en 2013. Hasta aquí la historia. Ahora vamos a la opinión de la película. ¿Qué me pareció? Bueno, te voy a decir la verdad. Me pareció excelente. Hay dos grandes actores, Jonathan Price y Anthony Hopkins. Price es un excelente actor de primera categoría, que está muy bien en el papel de Jorge Mario Bergoglio. Está el argentino Juan Nunezín, que hace de Bergoglio joven. Y tenemos a Anthony Hopkins en el papel de Joseph Ratzinger. Finalmente te voy a decir que esta película es un lavado de cara. Es un lavado de cara, un lavado de imagen. Es una película que está hecha para limpiar la imagen negativa. Jorge Bergoglio, muchos valores de la iglesia lo resisten ahora. Los que en su primer momento creyeron que venía con ganas de reformar, se están dando cuenta de que es más conservador aún que Ratzinger. Y finalmente la película es un gran lavado de cara, una gran operación de prensa. Lavando la gran amistad que había entre Benedicto y Bergoglio, hacen que el alemán se ría cuando el alemán jamás se rió, jamás compró un chiste. Hay un par de escenas que son realmente inverosímiles entre los dos. Sobre todo la escena donde comen pizza en la capilla Sixtina. Y después Ratzinger se mezcla entre la gente. Algo que no le gustaba al alemán. No le gustaban las monotudes. Por lo tanto el alemán jamás podría haber tenido actitud, ese tipo de actitudes humanas que la película le da. Fernando Meireles lo que hace es simplemente dirigir una película con dos excelentes actores. Con dos tipos que te están dando permanentemente una clase de actuación. Tanto Hopkins como Price. Los matices, los tonos, los gestos, todo es excelente en ellos. La fotografía es muy bella, la música también. Pero en realidad esta película es una operación de prensa para lavarle la cara a un papado que está en este momento muy cuestionado y del que se esperaba muchísimo, pero muchísimo más. ¡Qué interesante! Lo sabes, mi querido friki, si te gustó el video, danos un like, comentalo, compartilo, porque esto es, sin efecto, frikismo en estado puro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!